Mi nombre es David y les hablo desde El Mirador, que es el barrio donde vivo y este vídeo lo que quería decir es dar el agradecimiento al Partido Popular y al Gobierno del Ayuntamiento porque gracias a su gestión ahora tenemos una parada de autobús aquí que nos conecta con el centro del pueblo y con la estación del tren. Ahora mismo estamos en la calle Dalí, una calle desde la que bajar al municipio resultaba muy difícil si no tenías vehículo propio. Gracias al autobús lo podemos hacer con total comunidad. Además han habido unas nuevas instalaciones de la red de agua potable del canal de Isabel II, aceras renovadas y además la jardinería y el mantenimiento en general de la limpieza ha mejorado muchísimo respecto al anterior gobierno que teníamos. Y por todo eso es una realidad que queríamos contar. Muchísimas gracias. 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 Gracias.